Tengo en mis manos el nuevo iPhone 15 Pro, un teléfono con USB-C, carga reversible y demás tecnologías que Android ya había introducido al mercado hace más de 7 años. ¿Valdrá la pena gastar casi 2 mil dólares en este dispositivo? Luisito Tecnología, tu fuente más confiable, novedosa y certera en el mundo de la tecnología, te lo responderá. ¡Conseguí el iPhone 15! A ver si no sé, ahorita haciendo el unboxing ya todo roto. Sana, sana, colita de rana. A ver, sinceramente pensé que me iba a tomar meses conseguir este dispositivo porque a la fecha en que grabo esto tiene un día que salió. Pero bueno, iba caminando por la calle, entré a cualquier tienda y ¡boom! Tenían bastantes. Así que lo he conseguido, lo compré de color titanio, como color rata, rata de alcantarilla. Pero a ver qué tal, comenzamos con el unboxing. Desprendemos el sellito, ¡uf! ¡Qué placentero! ¡Ay! No está roto, ¿ok? No está roto, no se rompió con la caída. ¡Uy! Está bello. ¡Qué belleza, qué hermosura! Desprendamos esta estampita. ¡Oigan, qué bien se siente en la mano! Sí se siente diferente. ¿Será por estos bordes, tal vez? Porque, a ver, comparemos. Acá tengo el 14, este es el 15. Tamaño igualito, ¿ok? Los dos son los Pro. ¡Ah, vean! ¡Qué curioso! A ver, haré zoom para esto. Desde siempre el iPhone tiene esta palanquita, ¿no? Para activar el vibrador, para quitar el sonido. Ahora, al parecer, vean. No es una palanquita, es un botoncito. ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué curioso está eso! Y bueno, por supuesto, la gran diferencia que todos están comentando. El hecho de que ahora ya no trae la, pues, la entrada clásica del iPhone, ¿no? La Lightning, sino que ahora ya trae USB-C. USB-C en 2023. ¡Qué impresionante! Ah, pues, muy cool, muy bello. Se nos incluyen la cajita, las estampitas clásicas de siempre. Y un cable USB-C a USB-C que... Ah, es como de cuerdita, a ver. Vean, no es como de plastiquito, sino que, ajá, es como una trenza, como un cordón de zapato, una agujeta. Ah, muy cool. Supongo que se va a romper menos fácil, va a ser más resistente. No lo sé, veamos. Pongámoslo a cargar y a probar este bebé. ¡Vamos a darle! Tiempo de carga, la verdad, bastante normal. No vi ni una mejora ahí. Algo que sí ya estoy notando es la diferencia de peso. Suena ridículo, yo lo sé, pero la verdad es que sí está un poquito más ligero que el pasado. Estuve leyendo que esto se debe a que el nuevo ya viene con una aleación de titanio en comparación al pasado que venía con metal. Según que esto también lo hace más resistente, pero miren, yo no lo pruebo. Porque cualquier caidita seguramente me va a estrellar la pantalla entera. Y las desilusiones ya comienzan desde día uno porque estoy descubriendo que el modelo que compré no incluye este apantallador lente 5X. Yo había visto en los anuncios y reviews así de, no, ahora el iPhone va a traer un telefoto cinco veces de zoom impresionante. Y resulta que solamente lo trae el grandote, así el que parece tablet. Solamente lo trae ese, el que yo compré, trae el 1X, 2X, 3X. Entonces, sinceramente, si no le rebuscamos mucho, es prácticamente la misma cámara. Ahora, una pequeña mejora en la cámara es que tienes un botoncito que si le aprietas al 1X te va acercando. Entonces tienes 24, 28, 35, que según estuve leyendo es literalmente nada más acercar la imagen. Entonces, pudiste haberle hecho nada más así con los deditos y ya. Supongo que está cotorro, está cómodo. Y lo que sí mejoró mucho, eso sí es innegable, es que ahora, en modo de foto normal, detecta solito el teléfono cuando hay un animalito, cuando hay un humano, cualquier tipo de rostro. Y de manera artificial, luego tú puedes modificar el enfoque. Así de que, ¿salió tu gato enfocado pero tú desenfocado? No, 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 lo puedes cambalachear. Aquí mi buen amigo el cha se va a poner a cuadro, entonces chequense. Entonces, entra, ya detectó una cara humana, entonces ahí se prende el botoncito de F y de una, chequense, se volvió como en modo retrato. Entonces yo pienso, ahora ya de qué me sirve el modo retrato, si pues es como básicamente lo mismo que me está ofreciendo. Entonces, le tomo su fotografía y ya después aquí puedo prender retrato, puedo apagar retrato, de plano que sea, vean, hasta se le quitó el enfoque bonito acá. Y puedo modificar qué está enfocado, vean, ahí está cha enfocado, pero puedo enfocar al señor de atrás con su camisa color salmón. Y eso la verdad que te facilita mucho, vean, incluso la apertura, así la puedo hacer hasta 1.4 de manera artificial, pero lo hace muy bien. Creo que está cool, así te estresas menos que si no, que salió enfocado mal, mamá. ¿A quién no le ha pasado, no? Así de mamá, tómame una foto y la mamá enfoca a la señora atrás de ti comiéndose un elote. Con el nuevo iPhone ya no hay problema, puedes desenfocarla señora, puedes enfocarte a ti más. Sí, está muy chulo. Y por supuesto tenemos que hablar del famoso botoncito nuevo que le incorporaron arriba del volumen. Que antes era una palanquita, ¿no? La típica palanquita para prender y apagar el sonido. La verdad es que cuando lo abrí, lo vi, dije, ¿cuál es el propósito? Pues resulta que lo puedes programar para prácticamente lo que sea. Tiene un menú bien fresita, así que si para linterna, que si para lupa, abrir directamente en selfie, modo retrato, así lo que quieras. Yo lo programé, por ejemplo, para que abra YouTube, entonces lo dejo apretado y plan. Y esto no evita que sea fácil quitar y poner el vibrador, nada más la des así como para abajo la pantallita, picas la campanita, la vuelves a poner, ahí mismo pones el modo enfoque, no molestar, lo que sea. Pues es que sí, ya de por sí era muy facilito, estaba tal vez desperdiciado. Entonces está cotorro. Lo que más está haciendo enojar a los usuarios de Android es que ahora iPhone trae carga reversible. ¿Qué? Tecnología que Android pensó hace 7 años. Oh, qué maravilla. A ver, es que sí, para los usuarios de iPhone esto es como wow. He hablado de hecho con algunos colegas que lo ven como algo novedoso. La realidad es que no lo es, básicamente ahora puedes usar tu teléfono como si fuera un powerbank, ¿no? Una batería portátil, pero ni siquiera está tan novedoso. Yo he usado algunos Android, Huawei, que traen, por ejemplo, la carga reversible desde acá, que, por ejemplo, tú agarras tus audífonos, los pegas y tu teléfono así de que pruam y lo carga bien bonito. Este, al menos por ahora, es nada más con cable. Vean, ¿eh? Ahí están mis audífonos de Gengar. Creo que no se alcanza a ver muy bien el perro foco, pero vean, ahí lo conecto. Bueno, ahí está, prendidita la frente del Gengar, ya está cargando. No podemos dejar de mencionar el modo acción, que bueno, esto ya lo tiene desde el iPhone pasado, pero a mí me sigue volando la cabeza, ¿eh? Miren que como brother que hace videos, sí me facilita mucho el poder hacer B-roll en mis viajes y lo que sea, simplemente prendiendo el modo acción, voy caminando, no tengo que estar así, y estabiliza muy bien, de verdad, sorprendentemente bien. Sí, está cool, no es algo nuevo, pero vale la pena ser mencionado. Es más, probémoslo. Pues a ver, prueba de estabilización, caminando a una velocidad, pues, rapidita, y de paso también la prueba del micrófono. ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo ven? Según yo, sí estabiliza muy chido, pero también desde el pasado. Incluso si corremos, esto va a estabilizar muy bien. Podemos hacer una película de acción. Tom Cruise, me la pena. Algo que me dio mucha curiosidad es que ahora el iPhone viene con lenguaje inclusivo. Así cuando lo prendes, te pregunta, ¿cómo quieres que te diga? ¿Quieres que te diga él, ella o ella? Y me da mucha curiosidad. A ver, yo lo configure para él, entonces no sé. Pero si lo configuraba para neutral, no binario, ¿cómo me va a hablar mi teléfono? Bienvenide, usuarié, ¿está usted satisfeche con el producto? Miren, no lo sé, tal vez es algo muy irrelevante, pero a mí me dio mucha curiosidad. Esto está súper cool para aquellos que usan el iPhone para grabar de manera muy profesional. Y es que, bueno, desde el iPhone 13, creo, ya podemos activar el modo de video ProRes, ¿no? Resolución Pro. Y ahora que ya es USB-C directo, es muy fácil conectarle un disco duro o bien un adaptador de memoria SD. Entonces, Calen, cuando abres la cámara, te vas a video, le pones acá, activas acá el modo ProRes, y Calen, como de una ya me detectó el USB-C, entonces todo lo que grabe se va a capturar directo en mi memoria o mi disco duro. Me dice incluso cuántos minutos tengo para grabar en ProRes. Grabo, ajá, bla, bla, y ya directo aquí voy a poder ver solamente videos que he grabado dentro de esta memoria. Así no tengo que tardarme horas transfiriendo archivos pesadísimos por AirDrop. Buenísima función para un público muy selectivo, para los muy profesionales. Pues ahí lo tienen, el nuevo iPhone 15 Pro. Un asombro en algunos aspectos, completa desilusión en muchos más. Pero la pregunta del millón es, ¿vale la pena hacer el cambio? A ver, siento que me repito cada año con estos reviews, ¿verdad? Pero si tienen el pasado, así que si tienen el 14, pues cambiarte al 15 como que no lo vale tanto. Pero si tienen tal vez el 13, el 12, yo diría que sí. Pero sinceramente, ¿quién soy yo para opinar? Sí, soy el más fanboy, así año con año me tienen gastando más de 1,500 dólares en esta madre. Me encanta, a mí en lo personal me ha fascinado, pero ustedes como lo han visto los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado en esta edición de Luisito Tecnología. No olviden suscribirse al canal y nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!